Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido olvidarte Pa' ver si con esta ausencia pudiera En relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios Martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Música 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 Si con esta ausencia pudiera En relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando partidios Partidios, partidios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando partidios Partidios, partidios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!